mis amigas y amigos muy muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta preciosa tienda de TJ Maxx les digo que si quieren bolsas bonitas mis amigas esta es la tienda para visitar miren está lleno allá de Steve Madden ahorita se las muestro acá de este lado tienen algunas que están en rebaja ya como esta Michael Kors es un show grandísimo cierra con un botón ahí era de 160 dólares y lo tienen por 80 mitad como la ven creo que está muy buen precio para hacer de este tamaño está súper súper precios porque miren no sé si alcanzan a mirar la diferencia este es lo que sería como un show regular y está haciendo laritos seguimos acá después de quedarnos con la boca abierta con esos todes Michael Kors super bonitos verdad uy esa también está preciosa es una Kipling pero miren qué bonita la correa casi siempre son así creo que esta está un poquito más amplia verdad a ver bájate aquí te quiero mirar y está suelta miren así son los gorilitas que los más nuevos es así está bien bella ay mayita 30 dólares por esa así me las imagino que me dicen ay mayita esas están bien chulas y luego ahí tienen la mochilita pero la mochilita es regular miren de 50 dólares miren miren 50 por esta el gorilita se salió ay gorilita vas a volar de seguro miren qué bonito todo esta es una crossbody tiene la correa así luego tiene esta otra correa 50 y esta tiene las agarraderas así y luego tiene la correa crossbody es así tiene al gorililla peludo y miren esta otra qué es quiero decir que es una steam miren no 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 lo es esto es de 25 dólares y es así es isaac y ese nombrecito que no sé pronunciarlo miren aquí están abajo las que les mostré en ross que hay una por 15 dólares miren ese precio 40 y allá la tienen por solamente 15 jessica simpson bien preciosa 25 dólares por ella si aquí tiene una de coach en rosadito doble compartimento sale esta coach en 130 dolaritos hay casi nada no lo merecemos mis amigas miren de culto en 20 dólares esta tiene este compartimento de aquí el cierre este y otro compartimento ahí miren que bien verdad cadenita y luego corre así esta esta es de nico miller con cadenita así 17 dólares por ella voy a ver qué es esto en anaranjado es como una mochilita chiquita es italiana y está al bajo precio de 20 miren eso de 50 a 26 está súper no sé con qué combinarla pero me la llevo para ver la de atrás también está en 26 miren aquí tienen otra kipling y ya está descontada es la bolsita crossbody así viene con carterita incluida increíble estas mis amigas no las bajan de 50 y tantos arriba miren 38 dolaritos me voy para atrás agárrenme que hasta me tiemblan las patitas las piernitas más bien qué buen precio mis amigas qué risa me estoy muriendo acá de la risa porque miren aquí está la kipling que les estaba enseñando y fui y le hablé a la señora hasta allá y le dije oye si me puedes dar una bolsa y dice sí claro es que las tienen amarradas yo creí que esa estaba amarrada y llegó la señora y nada más la jaló me la dio y le digo ay disculpa según yo estaba amarrada le digo lo que pasa que estaba de floja y quería que viniera si me la dieras en la mano en la mano y nada más le dio risa a la señora ay 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 qué vergüenza pobre señora tienen varias bolsitas rebajadas ay pues que de qué será esta miren quiero decir que es Ralph Lauren era de 200 dólares y la tienen por 99 quiero decir que es Ralph Lauren ustedes qué creen no trae el papelito pero creo que sí la bajamos para esculcarle adentro a ver qué tiene no tiene nada mejor hay que subirla pero lo digo por eso verdad a ver si nos encontramos otras bien rebajadas mucha mercancía bonita una Stig Madden era de 50 la tienen por 35 que también es muy buen precio tiene cadenas al lado cierra con un como con un imán aquí y acá abajo que tienen mucho en color café o color coñac como le dicen ustedes y andamos acá de este lado tienen mochilitas 25 dólares así es como material alonadito náuticas igual mismo material 20 dólares por estas son cross parties están muy bonitas a ver qué más nos encontramos por acá miren más Michael Kors a ver si esta tiene la marca es igual que la que estaba allá creo o no dice que es de piel genuina pero no no trae ándale ándale ya va a empezar no es diferente miren estas de Calvin súper bonitas aquí tienen una coach ya no hay ni que enseñarles digo de Calvin y luego les enseño la coach 120 dólares esta es así correa amplia y sale a 60 dolaritos esta Stig Madden también está preciosa miren 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos y sale a 60 dólares qué bonita es así tienen Calvin así y tienen Calvin así esta sale a 70 dólares es así compartimento aquí cierre grande ahí y trae su correa así y luego la cross party esta estas ya las hemos mirado sale a 60 dólares son como las negras que les he mostrado miren estas chiquitas miren algo con florecitas y se me hizo bonito es un costalito de la marca Coach que está bien diferente sale a 100 dolaritos pequeñito pero está bien bonito miren otras bien bonitas 120 dólares son diferentes verdad esta tiene como azul son de la marca Junienburg sale a 120 dólares ya les dije cierra con un botón igual esta vamos a bajarla para que vean bien cómo es de la parte de adentro miren qué bonita y la otra es así con cremita y luego tienen el top así que es de 120 también cierra con un botón ahí qué bello mis amigas yo quiero todo me lo quiero llevar todo esta también está a buen precio 40 dólares está de buen tamañito es una crossbody muy pero muy buen precio ahora déjenles enseño todas estas bellezas de Steve Madden que tienen aquí este es así corre a amplias y sale a 30 dólares es así de la parte trasera así de abajo las tienen en negro por 30 dólares también me gusta más esta como que está más bonita miren tienen esta es como un costalito ya tumbamos una para lo malo las incluyo luego ya tumbamos 30 dólares por esta a ver qué tumbamos esta que es como una media lunita 30 dólares por ella miren acá déjenles muestro lo que ya llevo llevo un poquito de todo esta ya va pedida que es una mochilita de Juicy Couture 30 dólares miren esta me encantó es una Steve Madden pero el material miren bien flexible tiene correa amplia con el nombrecito en toda la correa y trae su monederito creo que cierra con dos botoncitos así es qué bella verdad me encantó luego llevo esa que es de 35 dólares una bolsita de la marca Juicy Couture con bastante brillito y ya llevo otras cositas de las bolsitas brincamos acá a los organizadores este sale a 10 dólares tres bolsitas es que ando buscando algo para mi princesa que tiene un cochinero este sale a 8 le compro cositas pero como que las llena mis amigas luego luego esta sale a 8 este está bien creo que da vuelta perfecto 13 dólares por él y lo pueden llenar así qué bonito que aquí lo tienen en blanco también por 13 dólares y este está bastante grandecito miren de 10 dolaritos a ver esperen un poquito ok son para organizar su bañito qué bien pero no miro ninguno que me llame la atención para ella veamos este grandote este es de 13 me parece que este tiene cajoncitos verdad o no 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 tienen estos pequeñitos en 8 dólares lo tienen en blanco y luego en rosadito es un humidifier 35 dólares por él dicen que esos están perfectos cuando tiene unos problemas para respirar yo tengo uno en la casa porque ya ven que con las alergias no sabía ni lo que era le calé una cosa le calé otra y al final me di cuenta que eran alergias solamente 35 dólares por ese ay qué bello está pesadito es para calentarlo a este este es de 17 dolaritos me están sacando las cositas que acabaron de llegar maquillajes y eso ya le di una esculcadita no trae nada sí súper súper yo quiero maquillaje de marca aquí tienen estas son de 6 dólares las tienen en este otro color que me encantó me imagino que va a ser del mismo precio ah no esta es de 10 dólares una de conejito que es de 4 estas están súper baratas las del pandita a ver qué tienen acá de este lado como ranita sí verdad es una ranita esta sale a 5 y la de perrito sale a 6 y esta de conejito también bien hermosa 6 dolaritos y ando acá en los zapatitos y miren 25 dólares por estos son así bien bellos y los tienen en diferentes tamaños y luego chanclitas en dorado 25 dólares por ellas y creo que estos de abajo son Calvin de 25 dólares los tienen en tamaño 8 y medio y 9 tal vez en los anaceles tengan otros tamaños más chanclitas zapatillas súper hermosas de la marca Nine West 30 dólares por estas nada más que preciosas aquí tienen otras chanclitas 20 dólares pero son de la marca Nicole Miller unas Michael Kors en 9 por 35 dólares Tommy en 30 dólares tamaño 8 pero esta es de la como que siento que se nos van a ensuciar súper pero súper rápido unos Michael Kors en 50 dólares tamaño 8 y en 30 esto viene hasta el otro lado de la tienda en home goods Y miren, tienen sets de toallitas así. Estas son dos piezas por 13 dólares. Creo que son las toallitas de mano. Y luego tienen estas a 9 dólares. Aquí también tienen otro, pero estas son cuadraditas. Tienen las faciales en 8 dólares. Y estas me imagino que van a ser el mismo precio de 13 dólares. Sí. Y luego las toallitas estas. Ya vamos de salida, pero quiero mirar a ver qué tienen en las cositas de casa. Miren qué bellezas. Me encanta todo lo que les llega aquí. Siete por este. Otros 8 dólares. Un poquito de todo. Miren ese. Hasta maripositas tiene colgando. Nada más que no me atrevo a levantarlo porque yo sé que voy a quebrar algo. Está demasiado grande. Miren para la crema y el azúcar. Son puerquitos. Qué bonitos. En 13 dólares. Y luego aquí tienen el salerito. En 8 dólares también. Puerquitos. Las citas siempre me encantan venir a revisar aquí. 6 dólares por esta. Hello Sunshine. 5 dólares. Una de abejitas. En 5 dólares también. Puras bellezas tienen aquí. Miren esta. Con una fresita. 6 dólares por ella. Qué bonita. Y luego tienen estas en 5. Y me imagino que 5 también esa. Las tienen en diferentes colores. Tienen estas otras. 5 dólares. Otros 5 dolaritos. Me imagino que todas van a ser como de 5. dulcecitos. Esto está bien bonito. A 13. Puras decoraciones. Para este día. Bueno mis amigadas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.